Lo que ocurre después es que España termina enteramente arruinada con una deuda del 2.000% y con las élites políticas desechas y enteramente enfeudada al dinero inglés y francés. Claro, sin eso no se entiende todo lo que va a ser el siglo XIX con un montón de medidas de carácter político, económico, etcétera, dictadas por el interés de quien tiene nuestra deuda, que son los ingleses y personajes como Mendizábal, Almadoz, etcétera, que son literalmente agentes del dinero inglés. Sí, 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 lo he leído en tu libro, es súper interesante. No sabía yo que Mendizábal colaboró en la venta de las minas de Almaden, creo mencionabas. Ese fue Toreno, ese fue el maestro, por así decir. Cuando llega Mendizábal precisamente, es Toreno quien, el coño de Toreno, autor por otra parte de un muy interesantísimo libro, Guerra y Revolución en España, que es muy interesante porque te muestra el continuo, es decir, para una buena parte de lo que luego será la élite política española, la guerra de la independencia es el instrumento para hacer la revolución liberal y Toreno es uno de los principales exponentes de esto, como bueno, todo el mundo masónico de la época. Es Toreno el que ampara a Mendizábal, que ya es un agente del dinero inglés, cuando llega Mendizábal quiere manos libres y Toreno se marcha y antes de marcharse, apaña que es la Rothschild, se quede con las minas de Mercurio y las minas de Almaden y se embolsa 5 millones de reales de la época. ¡Ah! Nada nuevo bajo el sudo. Sí, 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 muy parecido a lo que podemos ver en los periódicos. José Javier Esparza es un periodista y ensayista español muy conocido, dado que presenta diariamente en televisión El Gato al Agua, una tertulia de actualidad de difusión nacional. Es un escritor prolífico y ha escrito más de 30 libros, muchos de ellos dedicados a la divulgación de la historia de España, siempre desde un enfoque que busca superar la narrativa negro-legendaria e interpretar nuestro pasado de una forma constructiva y positiva. Su programa de televisión es uno de los poquísimos que en España han dado cabida y voz a los intelectuales hispanistas, como Patricio Lons o Marcelo Gullo. En esta charla hablamos con él sobre su nuevo libro, Te voy a contar tu historia, un ambicioso trabajo al que ha dedicado varios años y en el que nos lleva de la mano para hacer un paseo completo por la historia de España.